En aquel cajón está su fondo, llenándose de tierra. Hace tanto que ahora veo como a vos, como a vos. Recuerda que tiempos aquellos, que tiempos aquellos. Aunque todo era un buen motivo, para decir, te quiero. ¿Qué le habrá pasado a la vida? Que sin querer, ya ni me acuerdo. Cuando acorde y viejo iba a la cancha, a ver aquel atlético. ¿Recuerdas del fraco espineta? Cuando cantaba, todas las rocas son del viento. Hay toda nuestra filosofía. Quiero solo ser roqueros. Pero cómo han cambiado los tiempos. Todos luchan por mantener sus muertos. Hay muchos que ahora son ingenieros. Pero qué poco quedaron el rockero. Y no puedo. Por favor sigo cantando y lo voy a seguir deseando. Una lección perdió la vida, tienes que hacer lo que el corazón diga. Y ayer quizás pensando en tu foto, por la calle te encontré andando. Que poco ha cambiado nuestra onda, solo cambiaron un poco nuestros cuerpos. Espero que el tiempo ahora no morre, trae esa gente que tanto amor. Porque si de ellos no hago nada, tu alma es mi alimento. No, 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 no. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días